La Casa del Artista de Caracas otorga anualmente los premios a la gente que se destaca en todo el ámbito de la farándula. Y por lo regular todos esos premios quedan en la capital. Uno de los pocos premios que ha salido de Caracas lo tiene Danzas Típicas Maracaibo. Se lo ganó en Gallar Dalit dos años atrás aproximadamente. Ellos se sienten muy orgullosos con ese galardón. Hoy nosotros también les rendimos homenaje. Es un grupo del cual nos sentimos orgullosos, que estamos viendo hoy sus actuaciones. Que, como ustedes habrán podido observar, no solo se dedican a lo que es nuestra danza, a lo que es nuestra música. Ellos saben también representar y muy bien otros ritmos del continente. Y mis amigos, mientras nosotros seguimos disfrutando de esta velada, que por demás es para nosotros maravillosa, aquí está el arte de Danzas Típicas Maracaibo, cuando en mi vieja discoteca, y con todo el público del occidente del país, como también del centro, disfrutamos sus primeros 20 años de actividades artísticas. Y ahora Felicia Machado cuenta con una, con dos, con tres y cuatro. Y ahora Felicia Machado cuenta con una, con dos, con tres y cuatro. Y ahora Felicia Machado cuenta con una, con dos, con tres y cuatro. Felicia Machado cuenta con una, con dos, con tres y cuatro. Amalaya quien pudiera tener siempre tu cariño. De donde vení colina, colina, vengo de casa, de conversar con Tomás, a Valeria, a Marielina. Para adorarte por siempre, para adorarte por siempre con el amor de te viño. De donde vení colina, colina, vengo de casa, de conversar con Tomás, a Valeria, a Marielina. De donde vení colina, colina, vengo de casa, a Marielina. Los negros y los negros y los negros y los negros son del mismo proceder. De donde vení colina, colina, vengo de casa, de conversar con Tomás, a Valeria, a Marielina. Los negros y los negros y los negros y los negros y los amuros también. De donde vení colina, colina, vengo de casa, de conversar con Tomás, a Valeria, a Marielina. ¿De dónde venís, Colina? Colina, vengo de casa De conversar con Tomás, a Valeria y a Angelina Me come el tigre a la orilla del camino Y si me come el culpable Ludovino Me come el tigre, me come el tigre A la orilla del camino Y si me come el culpable Ludovino Me come el tigre Debajo de un considero me puse a considerar La vuelta que ha dado al mundo y la que tiene que dar Me come el tigre a la orilla del camino Y si me come el culpable Ludovino Me come el tigre Me come el tigre a la orilla del camino Y si me come el culpable Ludovino Me come el tigre Cinco sentidos tenemos, los cinco necesitamos Y los cinco los perdemos cuando nos enamoramos Me come el tigre a la orilla del camino Y si me come el culpable Ludovino Me come el tigre Me come el tigre a la orilla del camino Y si me come el culpable Ludovino Y si me come el culpable Ludovino Me come el tigre a la orilla del camino Y si me come el culpable Ludovino Me come el tigre a la orilla del camino Y si me come el culpable Ludovino Me come el tigre a la orilla del camino Y si me come el culpable Ludovino me come el tigre Me come el tigre a la orilla del camino Y si me come el culpable Ludovino me come el tigre Canto y bailo por la fe de la campana que suena De que cambia la cuestión en mi patria Venezuela Me come el tigre a la orilla del camino Y si me come el culpable Ludovino me come el tigre Me come el tigre a la orilla del camino Y si me come el culpable Ludovino me come el tigre Me come el tigre a la orilla del camino Y si me come el culpable Ludovino me come el tigre Me come el tigre a la orilla del camino Y si me come el culpable Ludovino Me come el tigre Me come el tigre a la orilla del camino Y si me come